Sí, amigos de Dumas Informa, vamos a conversar con la directora de la Fundación Chocolat, ¿esto qué es? Bueno, eso nos lo va a decir su presidenta, Escribir Montenegro. Ellos están trabajando en un proyecto de ley sobre el tema de la humanización que deben tener los pacientes en el sistema de salud. Pero para que ella misma nos explique todo esto, licenciada Montenegro, bienvenida a Dumas Informa y adelante, cuéntenos. Buenos días, sí. Soy miembro de la Cinta Chocolate 30 de abril. Somos un grupo enorme que trabajamos, cuyo objetivo es buscar la humanización de los servicios de salud, la seguridad del paciente. Y estamos en estos momentos, el día de ayer tuvimos una reunión con la Defensoría. Para nosotros es de gran optimismo volver a reactivar esa alianza que teníamos con la Defensoría del Pueblo para nuevamente llevar a la Asamblea, ahora con esta nueva Asamblea que se va a instaurar el próximo julio, volver a presentar el proyecto de ley, el proyecto de ley que este periodo pasado estuvo engavetado cinco años allí. Antes de la pandemia lo íbamos a discutir y quedamos hasta allí. dos mil diecinueve, enero dos mil veinte. Era la primera mesa de discusión, pero no se dio, no se dio y... Sí, licenciada Sevilla, cuénteme algo. Este proyecto, ¿qué contempla? ¿Cuál es la importancia del mismo? Bueno, la importancia de este proyecto es que la finalidad es tener un marco jurídico para regular lo que es la salud, el sector salud. Nos encontramos con un código sanitario arcaico de 1947. O sea, los servicios de salud a nivel mundial han evolucionado. La salud cada vez tiene innovaciones, pero nosotros estamos trabajando con un código sanitario de 1947, en donde los pacientes, la seguridad del paciente se ve vulnerada constantemente y tenemos que trabajar en eso. Es un problema para todos. Debemos poner el ojo sobre este problema porque a cualquiera, a cualquiera les puede ocurrir. En este momento nos ocurrió a nosotros, a un familiar nuestro, pero esto no tiene discriminación. Esto le puede ocurrir a cualquiera. Esto sería como el tema de la mala práctica, la mala atención que de repente se le da a los pacientes en los centros hospitalarios, ¿no? Por ahí es que va el asunto. Claro que sí. O sea, cuando hablamos de seguridad del paciente, involucra muchas cosas. El paciente debe recibir una atención digna, debe recibir una atención en salud oportuna. Por eso es que hay muchos decesos, muchas lesiones, porque no se recibe la atención oportuna. El Estado debe ser garante de que todos recibamos un servicio de salud óptimo. Al vernos nosotros vulnerados el derecho a la salud, por ende estás afectando la vida. Muchas veces se pierden, otras veces quedas lesionado de por vida. ¿Y quién responde? No hay respuesta. No hay respuesta por... Y si llegas a la justicia, la justicia... Allá hay otra mala praxis. Administrativamente hay otra mala praxis y las personas nos vemos desprotegidas. Es por eso que es importante, es importante luchar por esta ley, que más que es sancionadora, como la quieren ver algunos gremios, no es lo esencial, lo esencial es prevenir, es prevenir y que haya un... ¿Cómo le diría yo? Poner en orden las acciones en salud, poner en orden, que haya estadísticas. Y esto es interesante porque cuando se dan estos problemas, muchas veces dicen, no, no aguanto la operación, los mismos médicos se guardan el secreto uno con otro y si va a la justicia no procede porque se trata de fulanito, menganito. Yo pienso que hay que poner orden también en esa cosa, licenciado Montenegro, ¿no? Claro que sí. El sistema, el sistema se presta para el encubrimiento, licenciado Dumas. El sistema no es garante de que una vez que te ocurra, porque es como una cuestión de suerte, desafortunadamente nos ocurre a algunos, pero... A cualquiera, a cualquiera. Pero el sistema se presta que una vez que ocurre, enseguida se alían, quedan aliados. Y los expedientes actualmente son vulnerables, se borran. En el caso de mi niña, borraron el medicamento. O sea, no solamente atentaron contra su vida, yo perdí a mi niña, pero también sobre eso, las faltas administrativas, porque un expediente de un paciente debe ser inviolable. Pero en este momento no es inviolable. Entonces, el proyecto también contempla eso, que los expedientes sean resguardados, protegidos, que tengamos una fiscalía que sea eficaz en estos casos, que sea especializada para casos de mala praxis. Hay fiscalías de todo tipo, de tecnología, hay de marca, hay de derecho de propiedad intelectual, pero no hay una fiscalía especializada en mala praxis. Entonces, necesitamos que tengamos un cuerpo de peritos. Exacto. Y no es que, como usted dice, no es que se quiere acusar a nadie, sino que, bueno, todo tiene que ser responsable máxime cuando se trata del tratamiento de vidas humanas, ¿no? Porque muchas veces hay negligencia. Yo he escuchado cualquier cantidad de denuncias y gente de repente que no tiene muchos recursos, hasta ahí quedó la cosa, licenciamos. Lastimosamente, muchas personas no ponen la denuncia. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente lo que uno ve es que la justicia es difícil, los procesos son larguísimos, costosos, tú no tienes los recursos. Entonces, simplemente dice, bueno, voy a dejárselo a Dios. Y en ese dejárselo a Dios le ocurre a otra persona. Y eso va constantemente. Creo que uno de los graves problemas de esto es que el sistema de salud no reconoce que hay un problema, licenciado. Mientras no reconozcamos que existe un problema, no lo vamos a corregir. Y las personas seguirán siendo afectadas todos los días. Pero no le ponemos la atención debida. Y es por eso que nos sentimos optimistas de volver a presentar este proyecto que en realidad nos debe preocupar a todos. Nos deben involucrar a todos. Más que preocuparnos, involucrarnos. Exacto. Porque sí es cierto, hay muchos médicos en nuestro país que son conscientes de la problemática. No todos quieren hacer ver de que somos cuatro gatos. A mí eso todavía me resuena en mis oídos cuando escuché de un médico que es muy influyente en la asamblea. Dice, no, ese proyecto no va a pasar porque por unos cuatro gatos no va a pasar. Claro. Sí, sí, sí. No, y ojalá que discutan este tipo de cuestiones que le preocupan a la sociedad y no anden aprobando tonterías, ¿no? Y que el alcojámano, que la cutarra, que son cosas importantes, pero pienso que esto tiene más prioridad, licenciada, ¿no? Es que claro que sí. Ya este proyecto se ha presentado dos veces, tres veces en la asamblea, prohijado dos. Pero sin embargo nos encontramos con ese obstáculo de que en la asamblea, o sea, quieren discutir proyectos que no tienen ni pie ni cabeza. Sin embargo, este ha quedado engavetado porque dicen, no, es que mala praxis ocurre en dos lados, sí. Pero hay mala praxis que no ingieren directamente en la vida del panameño. Y yo puedo cometer una mala praxis en contabilidad. Un contador te afecta en tu cuenta bancaria, pero, ¿sabes? Un médico, una enfermera, una institución que no le da los medicamentos a su pueblo ocurre en una mala praxis. Sí, muy buena. Y afecta directamente las vidas. No hay reparación. Entonces, este proyecto pasa a todos los niveles. Esto no es, no solamente para los servicios de salud públicos, también los privados. Porque en los privados también ocurre, licenciado. No es que solamente porque tú fuiste al seguro, no, en los privados también ocurre. Pero se maneja de una manera más discreta, más... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las víctimas también tienen miedo a las demandas. O sea, a mí me ocurrió. O sea, el denunciante siempre tiene la parte más débil. Se caen con denuncias, se caen con presiones. Pero hay que hacerlo. A alguien le toca hacerlo y, bueno, en esta ocasión, la cinta de chocolate 30 de abril, vamos a seguir solicitando el apoyo de la población. Y que denuncien, que denuncien. Porque las estadísticas son importantes. Usted puede mirar en las redes. Alguien habla de un caso que sucedió y salen miles de comentarios. A mi mamá le pasó, a mi hermano le pasó. Pero de ahí no salimos. De ahí no pasa, exacto. Bueno, como no, muchas gracias entonces al Servir Montenegro, presidente de la Fundación La Cinta Chocolate, conversando con nosotros aquí en Dumas y Formas. Gracias, señora Montenegro. Muy amable. Muchas gracias por el espacio. Gracias.